Lo vamos viendo Está feo eso, eh Está muy feo Como tú ¿Tú te has quedado con ganas de mal, eh? ¿Quieres que te cuente un secreto? ¿Qué pasa? Me encanta que me pegues ¡Hostia! Bro, no me deja, tío Repostarlo, tío ¿Qué ha pasado? Suena a alarma Tío, suena a alarma ¿No dice nada, la puta poli? ¿El tema? No tengo ni idea Bueno, tío, se... Me tengo que ir un momento ¿No será la alarma de Federal? Porque estaba llena de sheriff hasta arriba, eh Mamá Vamos a ver cómo está Federal Pues yo cuando he venido por acá Había 30.000 coches de sheriff Alfredito, ¿qué es Alfredito? Alfonsito, Alfredito Vamos aquí con este No sé, era el vuelo, eh, me cagado Bueno, vamos a alarma rapidito Que me apetece ¿Dónde vienes, PH? No ¿Por qué? ¿Por qué no? Va Puto Oye, ¿dónde vais? A coger un... Algo para defenderme No me fío de esta alarma ¿Dónde está el pito PH? Sí Hostia, pues yo también ¿Cómo, cómo? Voy, voy A tomar por culo No, yo me cago aquí contigo ¿Cómo que me se cogerá algo? ¿Cómo que me se cogerá algo para defendernos? Que vienen los aliens ¿Has escuchado esta puta alarma? Sí, bien la escuché, eh Pues eso significa movida Yo no voy a ir sin una pistola Pero... Pero que se ha puesto de fondo, Saria Pues por eso me ha motivo Escuchad, escuchad El número watch Dice que colaboremos con los cuerpos de seguridad Y llevamos la pistola encima Efectivamente, Tres ¿Qué está pasando? ¿Qué ha dicho la chica de Molecord? Que la mía le va a poner en inglés Dijo que lleve... Es un arsenal encima Que por si acaso Eso es exactamente lo que iba a decir ¿Cómo? 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 ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Que no ha dicho nada de eso No ha dicho nada de eso Ha dicho que os estáis tranquilos Vale, vale, vale Sí, todo lo tranquilo que queráis Pero yo ya llevo una pipa en la moto Por si acaso Yo ya estoy en casa Pues yo estoy en el aire Ahí te estreñas Ahí, ahí, ahí Te debo rezar por culo Madre mía Tú qué aventura Mamá ¿Qué vas a coger? Yo llevo esto para defenderme No, la verdad es que no Voy a coger una pipilla No, la verdad es que no Voy a coger una pipa Yo es que con cosas así Cuando dicen estate tranquilo La policía significa que te alteres el loli Siempre me meto aquí, bro Oye, y si nos quedamos en casa ¿Cómo que en casa? Coño, aquí vamos a estar Otra vez, otra vez Es que La alarma del temorio Ah, no, no lo he escuchado Escuchar Véteros en las iglesias Que esto es como se lege A las iglesias, chavales Iglesia recibida La primera iglesia que veáis No, no lo he escuchado P.H. ¿Dónde estás? En casa Aquí ha trinchero ¿Pero qué casa? Las iglesias Las iglesias me comen los huevos Exactamente ¿Cómo que iglesias? Si salir de esa casa En esa casa no va a haber nadie Solo sea que entren Y nos ven a todos ahí dentro Trinchados Al hangar Algún sitio en el que no nos relacionen Con esa casa, coño Ok, ok Me voy de aquí, rápido Yo me voy a la iglesia de Paleto ¿A qué? ¿Cómo que aquí? ¿No viste la película o qué? ¿Qué película? La de Selenheim Éramos pocos y parió la bola Pues cuando se oye la 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 campana Pues tienes que irte A tomar por toda la iglesia Sí, claro La no es por el Def con dos ¿Pero pillo un arma o no? No hace falta Pira un palo de golf Se viene el apocalipsis Molecorp ha hablado con las autoridades de la ciudad Y está todo controlado Mantengan la calma Volvemos a Def con tres Ojo Pues nada Vamos a atracarnos una joyería ¿Qué ha dicho? Def con tres Vamos a atarnos una joyería Oye, estoy en la iglesia de Paleto No hay ni Dios, eh Nadie siente el malismo que yo La echamos a suertes ¿Quién se la hace? Es un freaky No, no A tiros, a tiros A veinte, Jax ¿A dónde? Hacer una joyería Buena suerte, chavales Ya me voy a deciros ¿Qué tal? Madre mía He cagao Cuidaros Ah, pero Def con tres ya es más chill, ¿no? Chavales Se supone Y Corea y Reina Ni idea Estamos en el hangar Ah, voy pa' ahí Vale, está cala Cuidado Espérame, espérame Sharingan Itachi ¿Cómo? ¿Cómo que Sharingan Que soy Itachi Aquí detrás, gilipollas Bueno, te espero ahí Pero es tonto ¿Por? Estaba en la casa Bueno, yo estoy yendo al hangar Vale Era Pain Pero me gusta más Itachi, tío Itachi Le dice madre y te sabes Itachi ¡Hombre! La novia de Tig ¿Qué tal? ¿Cómo que novia? Oye, así es una pedante Oye, ¿cómo estás? ¿Te gusta Tig? Yo bien, ¿y tú? Pues sí, me gusta Hostia, ¿él no sabe? No, no lo sabe Vale, no diré nada Ah, pues sí Lo que te iba diciendo Gala era tu nombre, ¿no? Bueno Ya lo vamos viendo ¿Cómo que lo vamos viendo? Tu nombre Mi nombre es el nombre ¿Qué le pasa a Tig? No lo sé Ah, estará tenso Por este tema, entiendo Creo que te ha dicho que vayas Sí, yo también lo creo ¿A ti? ¿A mí? Sí, sí, ha sido a ti Ven un montón ¿Has visto? ¿No sabes qué le pasa a Tig? No tengo ni idea Pues tú a él también le gustas un poquito, ¿eh? No creo, ¿eh? Sí ¿Tú crees por qué? Pues porque antes ha dicho Madre mía, qué culo tiene esa Refiéndose a ti Pues sí, bueno Eso es algo, algo es algo A mí no me dicen esas cosas A mí me meten un enanito y gordito No estás gordito, ¿no? No te veo tan gordito, joder Eres un poco chiquitito, eso sí Pero tienes tu encanto No sé Sí Pues no sé Voy a preguntarle qué le pasa, espera Ok Arrebatado Dando vueltas ¿Quién acaba de venir? ¿Quién acaba de venir? ¿Qué es esto, bro? Ah, el chino ¡Mama! Dime ¿Qué se te ha liado? ¿Qué se te ha liado? Má, pues yo he ido a preguntar Se ve que se ha liado Que se han cargado a 20 y pico policial O así me han dicho ¿Qué dice? Pero ¿por qué está sonando una puta salalma? Sí, yo qué sé Pero hemos subido a death con 3 Eso es bueno Eso es bueno, pero ¿y la puta salma? Diciendo que nos vamos a molir todos ¿Qué? Mira ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que yo lo toco a todo ¿Qué dice? Ha dicho Que me están atacando Como si lo estuvieran hackeando ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Habéis escuchado a Molecorp? Dios, te he acojonado Ya llevo la pipa encima y todo No sé qué mierda He dicho que sí Que se necesitaba algo Sí, sí, no Os iba a decir que No hay igual Si ya lo que más da Ya, pero a saber cuánto le gustaría eso Bueno, no haces el loco después Si está aquí dentro va a saberlo todo ¿Qué pasa? Venga, pues dilo Dilo Antivirus activado Reiniciando los sistemas vitales Me ha dicho que Ha llegado mi hora ¡Gracias!